Este lunes ¿Qué? ¿Cómo que te casas? No, no, no me caso, me casan Uy, aquí más de uno estará frito ¡Padre! ¡Ahí está el padrino! Yo encantado, pero... ¿Y el novio? No te pierdas, al fondo hay sitio Este lunes a las 8 y 30 de la noche En América ¡Gracias por ver el video!